Es un programa de recambio que ya está en ejecución. Estamos interviniendo en las plazas principales de la ciudad, Plaza Roca, Ministro González, Güemes, con la colocación ya de luminarias de tipo LED. Lo mismo todo el recorrido del Metrobús también lleva luminarias LED y hemos intervenido en el Parque del Oeste, en la calle Belgrano, en la calle Albardón, que es la nueva que estamos haciendo, también lleva luminarias LED. Es decir, este programa apunta a comenzar con el recambio, en lo posible, de la totalidad de las luminarias de los espacios públicos municipales, de sodio a LED. ¿Por qué estamos haciendo eso? Porque el reemplazo de la luminaria de sodio provoca un ahorro de un 60% en el consumo de la energía. Además de eso, la luminaria LED, la tecnología LED, permite la visión de varios colores, no monocromáticos como los sodios, por lo tanto, nos mejora la visibilidad del sector donde estamos trabajando. Tiene una durabilidad de 10 años, frente a 3 años que dura una lámpara de sodio. Si bien es mayor la inversión, la amortización es más rápida y todo el resto de las ventajas que tiene este sistema frente al desodio tradicional hace que querramos ir para este lado. Básicamente, estamos en una cuestión de energía a largo plazo, de ahorro, de irnos hacia una iluminación más sustentable que es la que estamos teniendo en el momento. En toda la ciudad, en los distintos puntos donde estamos interviniendo, hasta ahora hemos colocado 700 lámparas y seguimos en el proceso. Todas nuestras nuevas obras ya vienen con esta tecnología dentro del itemizado, es decir, que no vamos a construir ya colocando lámparas de sodio, sino que todas nuestras futuras inversiones ya son en LED. ¡Suscríbete al canal!